Viendo las condiciones climáticas que hubo en la semana pasada, hubo con el viento y las altas temperaturas, en Deán Funes, se resolvió un incendio de campo y pastizales grande, en donde la provincia pidió colaboración a los distintos regionales, de la cual acá participó la Regional 7. Y como Edgardo, que justo ahora se encuentra de viaje, era el encargado de la parte de logística del incendio, bueno, fue Villanueva Verano acá con Willy Filosi a colaborar en la parte operativa. ¿Fueron también móviles de acá? Fueron móviles de acá, salió uno el viernes a la noche y otro el sábado a la madrugada. Willy, ¿cuántos bomberos asistieron de esta localidad? De esta localidad fueron tres dotaciones, de cinco bomberos cada dotación, de Santa Rosa, Jacanto y Belgrano, la Regional 7. ¿Con qué panorama se encontraron cuando llegaron? Bueno, hicimos la base de Anfune, el día sábado ya estaba bastante controlado el tema de incendios, se hizo más que todo guardia de ceniza, había puntos muy calientes y bueno, teníamos muchos reinicios, entonces estaba permanentemente el tema del sobrevuelo para ver dónde salieron los reinicios y tener la gente para estar en el lugar para que se sofoque el incendio. ¿La cantidad de bomberos de distintos lugares asistieron? Sí, había más de 100 bomberos de otros regionales, un poquito se complicó el día sábado con el viento sur que vino, teníamos de ráfaga hasta de 60 kilómetros en el momento del día, sobre todo cerca del mediodía. ¿Cuánto se quemó aproximadamente? Más o menos entre 700 a 1000 hectáreas se han quemado, pasa que son distancias muy amplias, entonces por ahí teníamos una parte montaña, una parte más llana, un monte bajo y eso es lo que más o menos se relevó con el tema de los aviones. ¿Y cuándo regresaron los bomberos de este cuartel? El domingo al mediodía se regresó, porque se hizo toda una guardia de ceniza a partir del sábado a las 10 de la mañana hasta la noche y nos quedaron varias dotaciones para el domingo a la mañana por si había algún punto de reinicio, porque estaba todo frío, se relevaba todo el perímetro del fuego y se dio por extinguido. ¿Otros daños, materiales, viviendas? No, 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 todo el tema pastura y monte. No, no, todo el tema pastura y monte.